Con la participación de más de decenas de escolares de diferentes instituciones educativas de la provincia de Huancayo, este último sábado se realizaron los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, etapa provincial, en la disciplina de tenis de mesa. Los partidos se jugaron en las instalaciones de la Casa de la Cultura y el Deporte Juan Parra del Riego, ya que cuenta con la infraestructura adecuada en cuanto a mesas reglamentarias. Desde muy temprano los alumnos fueron ingresando al escenario deportivo, el mismo que estuvo habilitado y acondicionado. En esta ocasión fue el alcalde del Tambo, Aldrin Zarate Bernuy, el encargado de dar la bienvenida a los participantes y desearles suerte. ...la masificación de este deporte que requiere de la falta de concentración y también de la agilidad. Felicito a los maestros, incluso que no es un horario de clases, estén presentes con los alumnos, con sus alumnos, con sus discípulos. Felicito al maestro Char, a nuestros representantes del tenis nacional, regional, local, a los padres de familia que acompañan a los niños y a todos nuestros alumnos, a cada uno de esos niños que se atreven a participar. Sabemos que les va a ir bien a margen de los resultados porque van a consolidar experiencias muy importantes que les van a servir para más adelante lograr sus alumnos. Asimismo, el alcalde Tambino habló sobre los Juegos Nacionales que se realizarán en el mes de noviembre en esta disciplina, los mismos que están garantizados en este distrito. También resaltó el trabajo que vienen haciendo los profesores de la Escuela Deportiva Municipal en la masificación del deporte. Por su parte, Iván Chan, juez principal de la contienda, saludó y felicitó el accionar de la Municipalidad Distrital del Tambo de impulsar y masificar el tenis de mesa en todo el ámbito provincial. Técnica muy bien, Huancayo está creciendo y yo creo felicitarle a los profesores técnicos que han venido de diferentes lugares porque han apoyado y también a los organizadores. Un agradecimiento muy especial para el alcalde, el señor Aldrin Zárate, ya que él ha apoyado con su local. Yo pienso que muy pocos, muy pocas personas así como él pueden hacer eso. Yo trabajé el año pasado en la Municipalidad de Huancayo, pero lamentablemente no tuve el apoyo que verdaderamente yo necesitaba. El pasado yo trabajé en la Municipalidad Provincial de Huancayo, en Meta 30, y tuvimos una cantidad de alumnos, pero lamentablemente el presidente nos dijo que tenían que cambiar porque ellos querían más alumnos. Entonces, lamentablemente yo prácticamente me quedé sin trabajo durante todo este año. Apoyarle acá a la Municipalidad y agradecerle nuevamente al alcalde por ese entusiasmo que tiene. Y también hay un amigo que ha trabajado en Huancayo, en el ITD, que es Cristian Galarza, y todos los que apoyan en este programa. Fue así que los padres de familia y alumnos en general se mostraron muy contentos y satisfechos y luego, al llegar a las 4 de la tarde, la cosa se puso candente con los partidos de final, donde los chicos hicieron su mejor esfuerzo para clasificar a la siguiente etapa. Entre los colegios que lograron pasar a la regional están en damas, en dos categorías, la Institución Educativa Castalia, así como también la Institución Educativa Estatal 30.243, la Institución Educativa Particular María Auxiliadora, la Institución Educativa Particular Gelsich, además de la Institución Educativa Particular Trilce. En cuanto a varones, clasificaron Salesiano Santa Rosa en tres categorías y el Colegio Excelentín en dos categorías y la Institución Educativa San Jerónimo. Mi nombre es Cristófer Renzo Chacchazárate, estudio en el Colegio Salesiano Santa Rosa, estoy en segundo grado de secundaria, en el segundo C. Me apasiona el tenis de mesa desde el año pasado. Empecé a jugar desde el año pasado, en enero, fabuloso, se tiene que esmerar mucho más, el esfuerzo es mayor, tú tienes que sentir la adrenalina, la pasión por el tenis de mesa. Bueno, pasas a la regional, ¿verdad? Sí, verdad. Ah, ¿te vas a preparar más? Sí, mucho más, más aún con un amigo que en verdad lo quiero como un hermano. Los que estén animados a jugar tenis de mesa, que lo hagan con pasión, con ese ánimo que uno desea jugar, con ese ánimo que como si fuera parte de ti, no que estén así por las puturas, por estar vacilando. En realidad es un deporte muy complicado ya que intervienen varios factores como la concentración y la técnica. ¿Y qué te parece la competencia el día de hoy? La competencia aquí en Huancayo es muy complicada, hay muchas chicas que juegan muy bien y es difícil ahora clasificar para interescolares, pero con el esfuerzo y el logro de la profesora de entrenadores he podido lograrlo. Un, dos, tres, Casa de la Cultura, ¡estamos!